Música Tengo mucho miedo que el agua de río Miras que levanto los fondos del mar Iluso mamía, me va a dar tu caín Y yo soy el juguete de tu voluntad Tengo tu sangre aquí Entre las flores del santiré Soy un marquillo perdido Soy un marquillo perdido Sin calidad del mar Y de lleno En el punto de mi pena Corre el sol en tu hogar Y de lleno En el punto de mi pena Soy un marquillo perdido Yo quisiera poder olvidarte Y apartarte de mi pensamiento Y el veneno es que tú me cortes Y te rayo a día de la libertad Y el veneno Y el amor de luz y brillo Como puñales Como puñales En el fuego Veneno tiene tu boca Veneno tiene tu boca Veneno tiene tu paro Cuando te recuerdo Cuando te recuerdo Quisiera morirme Tengo los en ti Borracho de amor Y de mi garganta Se acaba un suspiro Que se va saliendo Que se va saliendo De mi corazón Que se va saliendo Quiero olvidar en tu corazón Que ante un calmo el pasillo Que se escapó De mi grave Que se escapó De mi grave Como la cubierta del río Y el veneno En el punto de mi pena Corre el sol en tu hogar Veneno Veneno El torrente de mis penas Son tus pobres penosas Yo quisiera poder olvidarte Y apartarte de mi pensamiento Y el veneno Que tuve de poder Y el veneno Integrado a ti En el tejido Veneno Que me va de tu seguida Como puñales Veneno Veneno tiene tu boca Veneno tiene tu boca Veneno tiene tu pelo ¡Bravo!